Música Cuando en las calles siempre le veo linda enfermera Toda de blanco siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Haga que cuides, vine de amores Haga que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Música Cuando en las calles siempre te veo linda enfermera Toda de blanco siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Haga que cuides, vine de amores Haga que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena de mi corazón Enfermera dueña de mi amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena de mi corazón Enfermera dueña de mi amor Si se ha marchado Para qué buscarla no me hagas llorar Para qué buscarla no estoy casado Dice por envidia Soy solterito sin compromiso Estoy solito vivo solito Si es que volviera si es que llorara Tu desengaño no estoy casado Soy solterito sin compromiso Estoy solito vivo y solito Si se ha marchado Para qué buscarla no estoy casado Dice por envidia Soy solterito Si es que volviera si es que llorara Tu desengaño no estoy casado Soy solterito sin compromiso Estoy solito vivo y solito Soy solto vivo y solito no estoy casado Gracias por ver el video.